En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero en los tiempos traen tiempo y ahora el barucho es famoso En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos ¡Doy pico y faja! 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 Fueras! Faca! Eh! Agarró, baró! Roro, carré! Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!